de recibir a Ana Simón ¿Por qué le hacéis esto? ¿El qué? Si parecía un perro No, hombre, no, pero a él le gusta, a él se lo pasa bien ¿Por qué me dice? Estaba imitando a su perro A Canelo Pero tú puedes decir que no No, pero a mí me gusta el queso, yo lo hago en casa Yo sé que te gusta Porque traigo ahora el invento para hacer top sexys para veras Mira, mira, mira como pillo como perro Mira, mira, mira Es un máquina Un ninja Pues así como todos los días Bueno, Ana, cuéntanos Todas las medias, el dedo gordo del pie Tiene un poder que es que agujerea Aunque tú te cortes las uñas y todo al final Eso se acaba agujereando Tú me entiendes en tu época de Crispin y eso Bueno, pues en fin ¿Por qué tiras las medias si podemos hacernos un top sexy para el verano? Felices Vamos a intentarlo, venga Cogemos las medias La crisis es que se agudiza el ingenio Ahora, el primer paso es cortar los pies ¿Vale? Los pies Los pies, los cortamos Más que nada para poder sacar luego las manos ¿Vale? Pies cortados Venga, pies cortados Y ahora cortamos lo que sería ¿Cómo le llamamos a esto? El chumis, la parte del poño No A ver, perdón La parte del cistro No, la merienda Muy bien, lo has arribado Ana, gracias Pero es que yo no estoy con calzoncillos ¿Pero grande o pequeño el corte aquí? Pues eso ya depende de los cotados que tú quieras ir en tu vida Como más grande más es cotado El otro día que me invitaste a merendar Un momento Un momento Ahora lo pillas, ¿eh? ¿Y cómo podéis comprobar que ya está hecho el top? Bueno, a ti no sé si te va a... Es que también las medias estas son talla... Ahora, ¿qué hay que hacer? Te lo pones por la cabeza Y aquí pues ya solamente tienes que poner lo que serían los brazos Pero que Flose nos va a asfixiar Venga Pero si todo esto está hecho también para humillarte a ti Bueno, yo me lo he hecho con decoración Mira Mira que bonito Mira, mira, mira 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 Es que no cuesta tanto, ¿eh? Joder, pero sé que esto es por humillarme otra vez Pero sé que... Ya está, hombre Ya está Vamos Ya está Bueno, y ya está Y así nos vamos en verano Muy bien, podemos quitarnos esto, por favor Déjanos las tijeras y te lo agradecemos Muchas gracias Venga Qué desastre de demostración de fuerza, la verdad Corta Venga, ya está Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros Y es que entre marro, por favor